Música En estado grave un ciclista trasero atropellado por un vehículo en Yaisa. Ya está confirmado, habrá rally Isla de los Volcanes los días 1, 2 y 3 de diciembre. Críticas de la oposición al gobierno de Ángel Víctor Torres tras conocerse que no habrá comisión sobre el caso Mascarilla. Los Mármoles alberga hoy a cuatro cruceros y a resistencia el alza como destino de estas embarcaciones turísticas. Un ciclista de unos 50 años de edad se encuentra hospitalizado en el Morina Rosa Recife en estado grave tras ser atropellado. El accidente se produjo en una de las vías del sur, en el municipio de Yaisa. Y hasta el lugar del atropello se desplazó la policía local y una ambulancia medicalizada que trasladó urgencia al ciclista al hospital. Por otro lado, otro rescate tuvo que ser efectuado en la isla. En esta ocasión los bomberos auxiliaron a un hombre de 62 años de edad en el volcán de la Corona. El senderista sufrió una lesión en la pierna y los efectivos de emergencias tuvieron que acceder a la cara este de la montaña para socorrerlo antes de ponerlo a disposición del personal sanitario que también lo envió a instalaciones hospitalarias. Hablamos del rescate de un senderista ayer por la tarde en la zona del volcán de la Corona, un señor extranjero de unos 63 años y de más de 100 kilos estaba a mitad de subida de la Corona. Tuvimos que usar el tablero espinal debido al peso que tenía para poder bajarlo y ponerlo a disposición de los servicios sanitarios. Por último, un aparatoso accidente se produjo en la carretera de Taicha a la altura del Espar de Alta Vista. Un vehículo colisionó con un parterre. La ligera lluvia caída a primera hora de la mañana parece que propició que el conductor del turismo perdiera el control y después de girar sobre sí mismo chocó también con un taxi sin generar grandes daños. Indignación en la oposición en el Parlamento de Canarias ante la confirmación por parte del grupo de gobierno que conforman Partido Socialista, Nueva Canarias y Podemos de que no habrá comisión parlamentaria por el denominado caso Mascarilla, el que investiga la compra por parte del Ejecutivo Canario de un millón de mascarillas por valor de 4 millones de euros que nunca llegaron a su destino. Hoy la parlamentaria lanzaroteña del PP, Astrid Pérez, mostraba su incredulidad. Han intentado y han conseguido con efectivamente el voto de la mayoría que no se debata y que en esa iniciativa parlamentaria ni siquiera los grupos políticos podamos intervenir. Con lo cual, bueno, esa es la transparencia de la que hablan algunos, ¿no? O sea, no solamente se niegan a que haya una comisión de investigación, sino que se niegan a que haya intervenciones de los grupos parlamentarios. Simplemente nos dejan votar. ¿Y cómo lo han conseguido? Pues porque en la Junta de Portavoces se han unido los partidos políticos del Pacto de las Flores y como son mayoría han intentado, pues pasando el rodillo, que la oposición y que los ciudadanos, porque a la oposición, a los políticos que conformamos los banquillos de la oposición no se nos está hurtando absolutamente nada. Yo creo que se le está hurtando al pueblo canario. El portavoz parlamentario popular en el Congreso de los Diputados, Guillermo Mariscal, ofreció en rueda de prensa en Arrecife la máxima oposición del PP a los presupuestos diseñados por el gobierno que preside Pedro Sánchez. Decirles que estos presupuestos son malos para Canarias. Saben ustedes que la inversión media está por debajo de la inversión. La inversión media nacional, 100 euros menos, por tanto, no se cumple el régimen económico y fiscal, lo que viene siendo ya una tradición en el Partido Socialista gobernando en Canarias. Para Mariscal, lo peor es el alto nivel de endeudamiento de la población española y, por tanto, también de la Canaria y lanzaroteña. Impuestos que vuelven a errar porque manifiestan la creencia en que es necesario más impuestos. La renta media de los españoles es un 8% inferior a 2017, por tanto, más impuestos, menos renta. Ese es un bucle negativo que trae consigo que, para poder financiar el gasto público, cada día imitamos más deuda. Esta semana hemos llegado al récord de un billón y medio de euros. Es decir, para hacer un cálculo más concreto, cada conejero, desde junio del 2018, que Sánchez es presidente, le debe a la Hacienda Pública 6.400 euros. El que nació en 2018, sus hermanos y sus padres y sus abuelos. Fíjese lo inmoral que es que la propia ministra de Economía ha dicho que esa deuda la pagarán los hijos y los nietos. Destacó Guillermo Mariscal dos enmiendas a los presupuestos en materia de inmigración. Hemos propuesto que haya dos millones y medio de euros dirigidos solamente a la Guardia Civil en Canarias para que se mejore la capacitación y el número de efectivos en la frontera y, con ello, mejorar la posibilidad o la salvaguarda de las vidas de estas personas. En esa línea, también decirles que la defensa que está haciendo la alcaldesa de Arrecife, en este caso no solamente el presidente Insular, para el traslado del centro de atención temporal de migrantes, creo que es una petición que compartimos también en el Grupo Parlamentario Popular. Hay en la isla seguramente un lugar más adecuado para las condiciones de vida de estas personas y, desde luego, no lo es el centro de la ciudad de Arrecife en ningún caso. No entendemos cómo existe esa alegría por la nueva instalación del SIBE, del sistema de vigilancia, a partir de diciembre, cuando llevaba los almacenes desde 2015. ¿Qué credibilidad tiene un gobierno que lleva siete años para instalar un instrumento que no es para evitar la inmigración, sino para garantizar que esos inmigrantes que llegan a esas condiciones tan difíciles no vean perdida su vida? Denunció Mariscal el hecho de que la ministra de Turismo, Reyes Maroto, anunciara en los jameos que se invertirían en Canarias 70 millones de euros para ampliar la competitividad turística de las islas, asegurando que de estos 70 solos se han autorizado 20 millones, y añadiendo que ni siquiera estaban comprometidos. Hasta cuatro cruceros atracaban esta mañana en el puerto de Los Mármoles. Barcos como el Europa, Amera, Ventura y las Bells de Oceans daban esta estampa en la instalación portuaria de Arrecife, que está viviendo un renacimiento en la llegada de estas embarcaciones de lujo. Además, cruceros incluso que vienen por primera vez a nuestro puerto, entonces, pues ahí sabes que le hacemos, dentro de lo que es el protocolo se le entrega una metopa al propio capitán, y la verdad que en este mes tenemos como dos o tres buques que vienen por primera vez a Arrecife, ¿no? Esto lo celebramos con toda la alegría del mundo porque es una excelente oportunidad para nuestro comercio y para nuestra hostelería, como hablamos de hoy. Y lo mejor es que Lanzarote ya no es solo un destino de cruceros de invierno, cabe eso en más las navieras que alargan las temporadas, incluso llegando al verano. El verano pasado, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de recibir a varios cruceros, algo que no había sucedido nunca, y creo que esa va a ser la tendencia en los próximos años, por lo que hemos hablado con las diferentes compañías, ¿no? Quiere que Arrecife sea un puerto, pues, continuo durante todos los meses del año, evidentemente invierno son los meses con más fuerza, como bien sabes, arranca en octubre y terminaba en abril aproximadamente, pero bueno, ya que vengan cruceros en los meses, digamos, más flojos, como tradicionalmente ha sido para Lanzarote en relación al turismo, que ha sido mayo, junio, ¿verdad? Y julio, que vengan barcos a Arrecife, la verdad que uno lo agradece bastante. El concejal de turismo se sentía orgulloso al decir que cada vez son más los cruceristas que eligen pasar el día en la capital y disfrutar tanto de la hostelería como de la playa y la marina arrecifeña. El presidente del Consejo Regulador del Vino de Lanzarote, Víctor Díaz, reclamó una vez más al cabildo de Lanzarote que saque de la gaveta el plan especial de la Ajeria, que permitiría dar seguridad jurídica a las bodegas, pero sobre todo evitaría la mala imagen paisajística que se está dando en las trastiendas de algunas de estas instalaciones. Que, como te digo, la trastienda es una vergüenza. Es una vergüenza. Díaz señaló que inicialmente existía un compromiso político en el cabildo de sacar adelante el plan especial de la Ajeria, pero que desconoce los motivos de la parálisis. El plan especial de la Ajeria hubo compromiso inicialmente y eso no se llevó a cabo y creo que en esta legislatura ya, para lo que queda, no va a salir. Es una pena, es una pena. El otro día estuvimos en la Ajeria y la verdad que la trastienda de las bodegas es una pena porque hay mucho depósito a la intemperie, mucho gasto energético y no hay voluntad política para que este plan salga adelante. Por otro lado, Víctor Díaz reconoció que el incremento de los costes de producción va a provocar que el precio de la botella de vino de las bodegas se venda al restaurador entre 2 y 3 euros en relación a la cosecha de 2021. No hablamos solo de la uva. Cuidado que aquí han subido muchas cosas. Ha subido el vidrio, ha subido el cartón, han subido los transportes, ha subido los costes energéticos, ha subido todo. Las bodegas no cabe duda que tenemos que sacar también nuestra rentabilidad. Hay muchas bodegas que ese beneficio de rentabilidad incluso hasta lo han bajado para no encarecer el producto. El representante del sector vitivinícola de Lanzarote señaló que la lluvia que cayó a principios de octubre vino muy bien a las parras pero que falta que caiga otro poco más a principios del próximo año para evitar que se necesite regar con agua. Seis meses después y tras el revuelo generado, el Rally Isla de los Volcanes regresará a la isla el 1, 2 y 3 de diciembre pero en este caso no será puntuable para el Nacional de Tierra sino que tendrá un carácter internacional. Volvemos otra vez al 2017 donde hicimos un rally de alta calidad para optar a estar dentro de los campeonatos de España que obtuvimos en el 2018. O sea, hemos perdido. Lanzarote ha perdido en abril el campeonato de España que habíamos conseguido con tanto esfuerzo y ahora lo que intentamos es recuperarlo. ¿Qué hemos tenido que hacer? Pues hacer un rally de un nivel internacional y nacional. Ahora mismo el rally está inscrito en el calendario internacional que nosotros somos un rally con futuro y por eso nos han permitido estar inscritos dentro del calendario FIA. Una condición, la de rally nacional, que costó mucho conseguir y que ahora, tras la suspensión de abril, habrá que volver a trabajar para recuperarla. Esperar a que los inspectores que vienen a valorar el rally pues lo vean que sigue siendo un rally de nivel y para el año que viene poder optar a estar dentro de los campeonatos de España que es lo que hemos pedido prescripción. Pero eso no quiere decir que el rally vaya a ser inferior. Tras la reunión mantenida ayer, se han tenido que aplicar ciertas modificaciones y cambios en parte de algunos tramos. Ahora el diseñador y todo lo que es la estructura del rally ya anoche se ha empezado a cambiar, se va a presentar hoy y ese informe, eso tendrá que ir a los informes técnicos y ya con el visto bueno de ellos pues se emitirá el informe final. Para esta vigésima cuarta edición del rally Islas de los Volcanes se contará además con varias escuderías y pilotos de primer nivel. Un piloto del mundial como puede ser Camilo, como puede ser Solver, aparte ayer se ha inscrito Benito Guerra que es un piloto mexicano que también corre el mundial y ya con eso yo pienso que tenemos que estar contentos de que el rally va a tener la repercusión suficiente. De hecho, Lanzarote siempre ha destacado, pese a lo vivido en abril, por contar con pruebas del motor bien organizadas con mucha repercusión y tirón a todos los niveles. En el 2019 y en el 2020 fuimos uno de los mejores rallies del campeonato de España. Ahora, tras las modificaciones, solo queda unos flecos por parte del Cabildo que ha confirmado a este medio de comunicación que no habrá ningún problema y que el rally, esta vez, medio año después, sí o sí verá la luz y si hubiera algún detalle que solventar, se haría por el beneficio de todos. El Centro Isolar de Cultura El Almacén acogió en la mañana de este viernes la presentación de la muestra de cine de Lanzarote que tendrá este año un especial guiño hacia el sector tradicional de la pesca. Este viernes concluye el ciclo de conferencias sobre la pesca que está sirviendo de preludio a la amplia gama de actividades conformadas por la muestra de cine que comenzarán el próximo jueves 24 de noviembre y se extenderán hasta el 3 de diciembre. La pesca ha formado y forma parte de la realidad de muchas familias de Lanzarote y es por eso por lo que esta edición tiene muchas historias en la sesión de trafoco y que podremos relacionarnos con historias que nos son cercanas y conocidas a todos y a todas los que vivimos en esta isla. A la muestra acudirán cintas procedentes de todas las partes del mundo y habrá una especial sección para aquellas películas de todos los tiempos con temática de la pesca. Estamos hablando, como digo, de 40 títulos que vienen de países como Colombia, Australia, Serbia, Francia, Japón, Estados Unidos, un amplio rango de países que nos va a permitir conocer a fondo tanto la cinematografía que se está haciendo hoy en el ámbito más contemporáneo como las mejores películas de la historia del cine que se han relacionado con el mundo de la pesca. La muestra vuelve a demostrar su interés por llevar este cine de gran calidad a diversos municipios de la isla. Arrecife, Tía, San Bartolomé, Teguise y Aria tendrán distintas actividades. Estamos hablando de pateadas guiadas por zonas interesantes relacionadas con la pesca, estamos hablando de películas proyectadas para chinijos y chinijas y estamos hablando de algunas de las mejores películas de la sección transfoco. Del mismo modo, por primera vez o después de muchos años, volvemos también a la isla de La Graciosa con la vocación precisamente de que nuestras hermanas y hermanos, vecinos, también disfruten de un proyecto en el cual la pesca es clave y sobre todo teniendo en cuenta la historia tan importante que La Graciosa tiene en relación a la pesca. A la isla vendrán más de 50 profesionales del sector cinematográfico como pueden ser periodistas o cineastas y el premio honorífico de esta edición será para la prestigiosa revista cinematográfica francesa Caillers du Cinéma. Fuerteventura se ha convertido en una de las excepciones españolas en las estadísticas de natalidad. El país presenta datos estremecedores de nacimientos y defunciones. Son datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística y publicados por el diario .es. Un panorama demográfico que deja una clave principal. Tan solo uno de cada 10 municipios vio más nacimientos que funerales en 2021. Bueno, pues en ese 10% entran todos los municipios majoreros porque tan solo Betancuria registra un saldo negativo del 0,03% si se analizan los datos desde 1996. Puerto del Rosario y Pájara son la otra cara de la moneda. La capital insular encabeza el crecimiento con un saldo positivo del 0,84 y unas cifras de 342 nacidos y 226 muertes. En Pájara, por su parte, el porcentaje se sitúa en el 0,77 seguido muy de cerca por la Aliva con un saldo positivo de 0,76. A continuación se encuentra Tuineje con un 0,69 seguido de Antigua con un 0,56. En general, buenos datos para la isla que contrastan con el déficit de natalidad en el conjunto de España. La ONU estudia comprar gofio de Canarias para combatir la hambruna en África. Es la noticia que saltaba este pasado jueves tras la visita de dos funcionarios del Programa Mundial de Alimentos a las Islas. Se han mantenido varias reuniones con distintas empresas con el fin de adquirir en torno a las 1.000 toneladas de este superalimento. Unas cualidades, las del gofio, en las que coinciden prácticamente todos los nutricionistas, dadas sus ricas vitaminas, su facilidad para transportar o cocinar y su naturaleza saludable. Ahora, la Organización de Naciones Unidas se interesa por un producto que, de hecho, ya ha sido suministrado por empresas canarias a los campamentos saharauis en el sur de Argelia. Aquí, en Fuerteventura, la producción de gofio cobra una gran importancia. La Molina de la Somada es uno de los lugares más emblemáticos donde encontrar gofio 100% artesano, tradición y vanguardia que se entremezclan para seguir dando a conocer el alimento que consume mayores y pequeños y que ahora alcanzará una relevancia internacional. Hoy la Ancelote Televisión quiere conocer si los lanceloteños son supersticiosos. No, yo no, nunca. Además, es mi número preferido, fíjate tú, el 13. ¿Cuándo, por ejemplo, la lotería de Navidad y demás, el 13? ¿Compró el 13? Esos son idioteses. Así la gente no vive. ¿Cómo va con tantas idioteses? No, que no, que no, que no. No, en absoluto. El 13 muchas veces me ha dado suerte. Por lo tanto, no... Pero, fin, siempre hay que, cuando a uno le va mal las cosas, hay que agarrarse, aunque sea de un número, y se llame 13. Yo, gracias a Dios, soy supersticiososo. Además, es mi número, el 13. ¿El 13 es su número? Es mi número. Siempre, el número que siempre compro la lotería es el 13 siempre. Yo veo un andamio, una escalera, y paso por debajo, simplemente investigando, a ver si me pasa algo, ¿sabes? Y nada más, lo único que a lo mejor es entrar al supermercado y me sube la cesta a la compra. Sí, mi gato preferido es el negro. Oh, mira tú que voy a adoptar uno negro que hay ahí en la plaza. Intento siempre de esquivar un poco tanto el andamio como la edad, para no estar con problemas, porque tú te imaginas que un día que pase el andamio y ¡plá! Y te digo, coño, ¿no ves? Por pasar por ahí de abajo. Y entonces, para evitar todos esos mejores. Cuando cierras los ojos escuchando Radiomarca, sientes el balón entrando sobre la bocina, ¡triple! Sientes que arrancan los motores. Y sientes esto, ¡la pasión del deporte! Radiomarca Lanzarote, 104.5 de la FM. Este sábado, el municipio de Yeiza encontrará en su noche un evento deportivo que unirá a la perfección competición con disfrute en la Music Race Night. El día 26 de noviembre con tres categorías, una categoría de milla, 1.600 metros, otra de 5 kilómetros y otra de 10 kilómetros sobre el mismo recorrido de 5, ¿no? El recorrido va por toda la avenida marítima de Playa Blanca, se mete por el puerto deportivo Marina Rubicón, por ese puente tan bonito que tienen, todo acompañado con un juego de luces brutal y, bueno, la gente se puede escribir a través de la web tripasioneventos.com. Se trata de una carrera con diferentes distancias, adaptadas para todos los públicos independientemente del nivel que uno pueda llegar a tener, que ha despertado además el interés de cientos de deportistas. Ahora mismo estamos cerca de las 300 inscripciones. Es verdad que en las últimas dos semanas es cuando se produce ese arreón de inscripciones y yo creo que sí que llegaremos o estaremos muy cerca de ese objetivo de 400 inscripciones en Playa Blanca. Joel Delgado, como parte de la organización, recuerda que además el municipio sureño está haciendo un gran trabajo en materia deportiva ofreciendo a la sociedad eventos diferentes donde se combinan varios factores a tener en cuenta a la hora de organizar una competición. La IAX Extremo Sur acaba de entrar en el campeonato de Canarias de la Copa que publicábamos en Radio Mataña. Claro, es decir, creo que el Ángel está haciendo las cosas yo creo que de forma muy correcta. Está acertando en la toma de decisiones. Por otro lado, Delgado también habló en marcador de la importancia que tendrá en general para la isla el nuevo pabellón de Lleiza. Total. Aquello va a suponer una atención después en el deporte sureño y me atrevería a decir que en el deporte insular. Ya saben, si quieren disfrutar saludablemente de la noche, de la música y de las luces, la Music Race Night es su prueba. Cuando cierras los ojos escuchando Radio Marcos Sientes el balón entrando sobre la bocina ¡Triple! Sientes que arrancan los motores Y sientes esto ¡La pasión del deporte! Radio Marca Lanzarote 104.5 de la FM Otro año más volvemos a presentar nuestra campaña del Black Friday La campaña del Black Friday está a la vuelta de la esquina y por ello Conforama se ha volcado junto a Lancelot Medios en ofrecer regalos a todos los que participen en un gran sorteo con motivo de la fecha Tenemos un sorteo que vamos a sortear que es un producto que se utiliza muchísimo con esta fecha que es una freidora de aire y un centro del planchado que es para que todos aquellos que entren en la página web de Lancelot y puedan clicar para sorteo Además de poder participar en este sorteo en LancelotDigital.com también los lanzaroteños se beneficiarán de suculentas ofertas en Conforama con motivo de la celebración del Mundial de Fútbol El lema principal es que no me ha vuelto loco y coincidiendo con el Mundial de Fútbol pues una oferta importantísima como no puede ser la de los televisores Tenemos una gama de televisores sobre todo de la marca TCL desde precios de 55 pulgadas a 2,89 85 pulgadas una variedad grandísima para que nadie se pueda perder el espectáculo que es un Mundial Y además en las semanas del 23 al 29 de noviembre se podrán llevar una televisión gratis Y como los Colofón también tenemos una oferta importantísima que es que del 23 al 29 de noviembre por la compra de 1.500 euros en sofás y en salones se van a llevar una televisor gratis de Xiaomi de 55 pulgadas Los ganadores del sorteo se anunciarán en directo en la Celos Radio que emitirá toda su programación durante la mañana desde las instalaciones de Conforama en Playa Onda el próximo viernes 25 de noviembre coincidiendo precisamente con el Black Friday Lancelot Televisión se sitúa como la televisión local más vista de Canarias según un estudio realizado por Infortécnica a principio de este mes de noviembre La última fase de dos años en la que sigue posicionando a Lancelot Televisión como la televisión local insular líder en Canarias en cuanto a share un 5,9 share diario y por tanto también referencia en Lanzarote Estos estudios destacan el seguimiento que tiene Lancelot Televisión y que corresponde aproximadamente a 8.000 personas diarias Con un grado de conocimiento de 8 de cada 10 lanzaroteños nos conocen y además la mitad de la población nos ha seguido en algún momento en el mes es decir un buen seguimiento y un buen grado de conocimiento Lancelot Televisión además de ser la más seguida también es la televisión local con mayor oferta en su programación incluso muchos de sus programas saltan del ámbito insular para emitirse en otros puntos del archipiélago a través de Fuerteventura Televisión de Canal 4 en Tenerife o de Canal 11 en La Palma Los programas estrellas que son los informativos la tertulia que fue periodista y la entrevista del día y a todo eso le sumamos más de una docena de programas que hacen la televisión local de Lancelot Televisión como la más no solamente la más seguida sino con la de mayor contenido de programación local Lancelot Televisión no solo seguida por el canal de TET sino que también a través de la app Lancelot Medios y por streaming en Lancelot.tv y LancelotDigital.com Informática Lanzarote Black Friday En noviembre aprovechate de nuestras ofertas en productos de primeras marcas mobiliario y material de oficina electrónica e impresión Adelántate a la Navidad con el Black Friday de Informática Lanzarote en nuestras tiendas de Arrecife y Playa Blanca Informática Lanzarote Contigo más Para mañana sábado 19 de noviembre nubes y claros Las temperaturas volverán a descender hasta máximas de 24 y mínimas de 18 El viento soplará del norte fuerte con ráfagas de hasta 45 km por hora En el mar norte fuerza 2 marejada La plama será a las 10.05 y a las 22.38 y la baja mar a las 3.53 y a las 16.25 Ya para el domingo 20 de noviembre nubes y claros y temperaturas sin cambios Informática Lanzarote Black Friday En noviembre aprovechate de nuestras ofertas en productos de primeras marcas mobiliario y material de oficina electrónica e impresión Adelántate a la Navidad con el Black Friday de Informática Lanzarote en nuestras tiendas de Arrecife y Playa Blanca Informática Lanzarote Contigo más En estado grave un ciclista trasero atropellado por un vehículo en Yaisa Ya está confirmado Habrá rally Isla de los Volcanes los días 1, 2 y 3 de diciembre Críticas de la oposición al gobierno de Ángel Víctor Torres tras conocerse que no habrá comisión sobre el caso Mascarilla Los Mármoles alberga hoy a cuatro cruceres y Arreciste sigue el alza como destino de estas embarcaciones turísticas